La política es comunicación, es lo más importante, comunicar, y comunicamos en cine, música, en participaciones de libros, también en exposiciones, como la de interruptus. Yo soy madre, como nací adolescente, ahora como todo es la madre, la hija, tal, entonces los seis pesos también tiene que ver, no lo sé, porque yo cuando lo hago me sale y luego pienso que es lo que me ha salido por ahí. A mí es que siempre, incluso en el primer interruptus, una de las cosas que más me llamaba la atención son las ranuras del cuerpo. A partir de que las ranuras son líneas, lo único que lo suficientes son líneas, es extraño, la ranura dibuja muy bien la forma del cuerpo, y la ranura es por donde entra el otro, ¿dónde acabas? ¿por dónde está tu final? Digamos que me resultan muy eróticas y muy elocuentes por eso.